Tú ves mi cara, sabes que tengo cara, sabes de que tengo cara. Descansar. Llegué, ya llegué, llegué a Barcelona. Dime, salí de mi abuelo, te amo, broder. Llegué a Barcelona, cabrona. Llegué a Barcelona, cabrones. Cabronas. Me tengo que dar un bañito ahora. Que estoy encojonado. Nada, papi, lo que estoy cansado con cojones, broder. Ahí está. Estoy explotado. Es Augusto. Hay que cantar eso. Hay que darle. Y rompemos aquí en Barcelona, con 10 por delante. Papi, arriba y te pipona, y ganar la R que saque de eso, ¿verdad? Estaba acá aguantando eso. Ignacio, ya mismo va para allá, para Chile. Estoy pensando en abril o marzo. Ir para allá. Saludo, negro, Ponce. Sí, explotado. Mira, cuéntame, ¿qué me chinchaba y qué me perdí mientras estaba en el aire? Tenía guay, pero me puse a escuchar música. Coca, Coca está en el cuido. Coca la cuidan cuando yo viajo. Tiene una señora que la cuida. La cuidan bien. Yo no llevo los sitios de eso porque los sitios de eso tratan más a los perritos. Pero también es que tengo uno para bloquear aquí. Viene, me ha bloqueado. Bloqueado. Otro más bloqueado. Bloqueado. ¿Qué más? A ver. Eris licha todavía. Eris licha está. Ojalá estuviera empericado, Nicolás. Pero por decirle a esa estúpida, te bloqueo también. Mira. Lo dicho eres tú y también te va a bloquear por decirme vos, lo dicho. Me van a respetar a los porros por el carajo. ¿Qué va a hacer? Mira, este trozo en caro. Mira, que me hagan 20 tiraderas, que no que vayan a cederme. Bueno, mi barrera va a seguir igual, no importa que diga a quién o que haga a quién. Me vale el bicho, cabrones. Ustedes no entienden esa parte. Me va a dar un pingo, cabrones. A mí me va para el baño a fumar, porque... No me botan de la botella. Aquí, me supone... Que hay garros. Que hable el humo. Yo creo que es esto. No me va a dar a ver, lo voy a decir así. Si no, pagó la multa esa para pinga, que se lo da. Buenas. Ay, ay, ¿dónde es ese guada? No me va a dar a ver qué se va. Sí, por ahí. Ya, pero la mala agua, yo. No hablamos de nadie. Salander. No hablamos de nadie. La gente se cree que me mantienen los vicios a mí, cabrones. A mí nunca me han quitado un carro, ni una casa, ni nada. Mientras mis prioridades estén al día, pues, cabrón, yo no puedo meter lo que yo quiera. Ni que te importa a ti, cabrón. De hecho, sí, tengo un club de aire. Déjame venir a esto, párate. Tengo un club de aire metido aquí, hijo. Tengo un J.C., papi, también. Perdido, brother. Déjame quitarme esto, me dio carne. Déjame quitarme esto, cabrón. Pero vamos, que le ha traído un ocio, un palo. Que le ha traído un ocio, un palo. Aprende el cigarrillo, ahorita. Entiendo. No, entiendo. A ver, vamos a creer, ¿eh? Uy, madre. Me voy a encrañar, voy a cortarme diecisito rápido, antes que me jodan las trenzas. Porque aquí no tengo quien me la haga. Bueno. Pues sí. No, no, los veo ahorita, los voy a cantar yo mismo. Seguro ahí es que se ve el humo. Quizá todo hace daño, la Coca-Cola hace daño y te la toma. Todo hace daño. Está bien, yo pago la multa, bro. Eso no es nada. ¿Una mosca? ¿Dónde está la mosca? Por eso es que ya Instagram yo ni lo uso casi, porque aquí lo que hay es un chorro de tóxicos, un chorro envidioso. Que nunca he entendido, porque, cabrón. Si tú, el de esto me lo das mañana, a ti esto mañana puedo hacerla yo otra vez. Esto, nunca he entendido, porque si tú me odias a alguien, ¿por qué tú lo sigues, cabrón? Si tú me odias. Y a veces me escriben, yo le hago mensajes, yo le hago muchos mensajes, para curarme. Y a veces los veo y digo, pero cabrón, este tipo me sigue. ¿Y cómo tú me sigues si tú me odias? Odio a mi cabrón. No puedo seguir odiármela a ver. Estamos pendientes de los comentarios. Enhorabuena, en eso, es que son muchos. Ven y bañame tú, cabrón. Mojame las bolas, cabrón. Rascabicho. Yo sigo bloqueando, a mí me gusta bloquear. Pa' reírnos de la feca, pa' ahora te vas a reír, sí, porque te voy a bloquear, cabrón. No, mantito, vamos pa' allá ahorita. ¿Con qué te me voy a abrir? Papi, yo abro con gusto. Se me paran los pelos cuando me halla, está a mi lado ya. Cuando estoy contigo, no pienso en nada. Pichea los condones, prende doblones, con mis canciones. Mira. Sí, papi, contigo, todo el Mundial Lima, lo que es lo que hay, papi. No, tipo. No, no, sé que estoy capaz de, pero él está aquí, mamando bicho. Más en director que vaya a cantar, no, brother. Porque entonces... Ah, la linda. He hecho verpa en vivo, tiene que estar ahí pa' verlo. ¿Con qué canción cierro? No siempre cierro con la misma Siempre cierro con una diferente Depende de cómo está el ambiente Pero dime guay Creo que hay, cabrón Pues sí, cabrón Pues papi, llegué Me atrasaron el vuelo Estuve ahí como tres horas en el aeropuerto Y ya Pero llegué ya, gracias a Dios Bañito, me acuesto Dos horas, tres Y mastico Eso los veo ya mismo Los veo ahorita ya en Chocoy, yo creo que se llama Eso los veo ya mismo No voy a bañar No pueden ver En la página azul Voy a hacer los baños en vivo ahora No te atiendes papi Cabrón, tú tienes que cerrar tu choc Con uno de tus teos más grandes Eso no puedo cerrar con ese tema No, cabrón Pero no, cabrón No me oyes, los veo Puesta ser bien Bueno, si se puestan mal Me avisan, me llaman Para acompañarlos Espérate, vamos a bloquear la gente Antes de irme Retírate tú, cabrón Cojones tiene la gente Que uno se retire ¿Qué cojones? John Rui, dale Los veo en Madrid también Voy para allá Madrid está allá Está sola Los veo allá ¿Qué cojones?